¡Gracias por ver el video! Gracias por estar desde ya en la sintonía de Canal 30, a esta hora de la tarde. Revisamos las informaciones que han marcado las últimas horas en nuestra comuna de San Javier y en nuestras áreas de cobertura como medio de comunicación en este martes 5 de noviembre. Vamos como siempre a darles a conocer a nuestros abonados los diversos productos tecnológicos que podrá adquirir y conocer en las sucursales de TV Cable, Loncomigui y Multicom Maule. Uno de ellos, este kit de seguridad conocido como Multicom Tecuida, que es un sistema de alarma compuesto por un panel central al cual van vinculados sensores de puertas y ventanas, sensores de movimiento, incorpora mandos a distancia que tienen por objetivo que usted pulsando un botón pueda activar y desactivar este kit de seguridad y al mismo tiempo lo que es una sirena y un dispensador de humo. La gran novedad de este producto es que utiliza su conexión Wi-Fi con el objetivo de que usted descargue una aplicación en su teléfono móvil y utilizando su conexión sincronice este kit de seguridad en la aplicación de su teléfono. Esto le va a permitir que en caso de que se active y usted no se encuentre en su casa, usted recibe una notificación en su teléfono alertándole de alguna situación irregular, ya sea porque detectó movimiento al interior del hogar o porque se abrió una puerta o ventana. Finalmente, cuando se activa, usted recibe una notificación con el objetivo de que pueda llevar a cabo algún tipo de medida que lo deje tranquilo a usted. Solicitarle quizás a un vecino que se cerciore que en su casa esté todo en orden o bien hacer un llamado a seguridad municipal o carabineros mientras usted llega a su hogar. Pero además puede potenciar, más bien complementar este kit de seguridad con las cámaras de vigilancia VOVO, con el objetivo de que no tan solo esté resguardado con estos sensores de movimiento y sensores de puertas y ventanas, sino también con imágenes. Este dispositivo funciona también a través de una aplicación móvil que la descarga, lo sincroniza a través de un código QR. Una vez sincronizado, usted desde su teléfono podrá ver en tiempo real las acciones que están teniendo lugar en la sala o en el exterior, dependiendo de donde usted guste instalarlo. Y de esa manera podrá cerciorarse de que todo esté normal en su casa. Y alrededor del lente tiene estas pequeñas luces LED, las cuales puede activar desde la aplicación durante la noche cuando hay menor luz, con el objetivo de que también pueda visualizar. Ya lo sabe, VOVO, Kit de Alarma Multicom Tecuida, son algunos de los productos tecnológicos que ofrece la TV Cable Loncomilla en sus sucursales de San Javier Villalegre y Multicom Maule para las comunas de Talcamaule, Linares y Colmón. Y también en www.tiendavirtualmulticomtv, que es el catálogo de los productos tecnológicos enfocados en la seguridad y también en la comodidad de su hogar. Finalmente hay un fin al misterio, porque Bomberos de San Javier aceptó este desafío de administrar lo que es el sistema de parquímetros. Esto con el objetivo de asegurar recursos para el funcionamiento de esta institución voluntaria. Sin embargo, hicieron el hincapié desde Bomberos que se trata de una medida entre comillas provisorias hasta que el municipio llame a una nueva licitación. Vamos a conocer el detalle en la siguiente nota. Después de un par de semanas de ausencia, volvieron a ser parte del paisaje urbano de San Javier. Se trata de los cobradores de estacionamiento o parquímetros, pero la gran diferencia es que ahora los encargados de administrar este servicio es el Cuerpo de Bomberos. Esta problemática, como se planteó en un inicio, se transformó en una tremenda oportunidad. Todos sabemos que Bomberos tenemos que asumir un costo muy alto, un costo de operaciones, para mantener nuestras 14 unidades móviles distribuidas en las 7 compañías del Cuerpo Bomberos de San Javier. Eso tiene un costo de operación que es altísimo. Por lo tanto, las fuentes de financiamiento pasan a jugar un rol fundamental. Y en este caso, una de las fuentes de financiamiento es el aporte que se hace a través de la municipalidad, de la subvención municipal. Y esto era un porcentaje de la antigua empresa de parquímetros que se nos daba a nosotros mensualmente 6 millones y medio, lo cual nos servía para cancelar las remuneraciones del personal rentado al Cuerpo Bomberos de San Javier y también el combustible. Este desafío nace luego de que la empresa que realizó este servicio por varios años presentara dificultades financieras, por lo que se optó por dar término anticipado al contrato. situación que lleva al municipio a ofrecerle a bomberos asumir la administración del servicio. La municipalidad puso término a este contrato con la antigua empresa el 14 de octubre, por lo tanto tuvimos apenas una semana, una semana y media, para que nos autorizara el municipio a través de un decreto alcaldicio y poder nosotros como Cuerpo Bomberos firmar contrato directo con una empresa. Fue un trabajo maratónico, pero también un desafío muy atractivo. reclutamos a varias empresas y nos quedamos con la empresa que nos entregaba mayores beneficios. Hoy día vamos a poder recibir mensualmente 8 millones de pesos. Aunque el municipio se había comprometido a continuar con el aporte mensual, esto era solo por dos meses, monto que se generaba del cobro de estacionamientos, por lo que la incerteza de contar con esos recursos más allá del compromiso, los lleva a asumir la responsabilidad. Es un periodo solamente por seis meses, mientras la municipalidad inicia el nuevo proceso de licitación por cuatro años más. Por lo tanto, la empresa que postuló es Integral Security System, una empresa de Santiago, que nos contactó, nos hizo una propuesta, se evaluó con el equipo jurídico también de la municipalidad y nosotros procedemos a firmar contrato directo con ellos. Estamos haciendo la invitación, la invitación a que todos los sangeverinos y sangeverinas paguen como corresponde su parquímetro, porque esto va en directo beneficio de nuestra institución. Pero usted, el retorno de los cobradores tiene otra arista, la recontratación de las personas que tenían en esto su fuente laboral. Fue una exigencia del municipio y también nosotros como bomberos consideramos que era adecuado que las personas que terminaron contrato con la antigua empresa, que estaban cesantes, poder dar la prioridad. La prioridad, por lo tanto, hoy día un porcentaje, pero altísimo, cerca del 90% de los parquímetros que hoy día, 4 de noviembre, están en las calles y ya realizando el trabajo, son trabajadores que estaban antiguamente, por lo tanto, también aportamos. No es tan solo que bomberos ganen, sino también los sangeverinos y sangeverinas que eran parte de este trabajo, en la antigua empresa, hoy día también tienen su fuente laboral segura. En principio, solo sería por seis meses que bomberos administrarán el servicio de parquímetros y hasta ahora es muy poco probable que quieran postular a la licitación que debe realizar el municipio los próximos meses. Vamos a cambiar de ámbito porque en materia de tribunales, 58 años de cárcel suman tres sujetos familiares entre sí que en 2023 participaron de un hecho de hurto y también de un homicidio frustrado. Vamos a conocer el detalle de esto ocurrido en la comuna de Cauquenes. Tras conocer las pruebas aportadas por la fiscalía local, el Tribunal de Juicio Oral en lo penal de Cauquenes condenó a los acusados Miguel Bastías Vallejos, Bastián Bastías Vallejos, Estefany Bastías Vallejos y Ana Vallejos Hidalgo como autores de dos delitos, de homicidio calificado y hurto, sumando poco más de 58 años de cárcel efectiva. La primera corresponde a penas individuales de 12 años y 183 días de presidio efectivo, más las accesorias legales de inhabilitación absoluta perpetua para cargos y oficios públicos y derechos políticos y la inhabilitación absoluta para profesiones titulares, mientras duren las condenas en calidad de autores del delito frustrado de homicidio calificado perpetrado en junio del año pasado en Cauquenes. Los jueces también condenaron a los hermanos Bastías Vallejos y Vallejos Hidalgo a 818 días de presidio, accesorias de inhabilitación absoluta, lo mismo que aplica para postular a cargos públicos y el derecho, en este caso, a lo que es el sufragio, además del pago de una multa de 11 UTM cada uno como autores del delito consumado de hurto simple. ¿Cuáles fueron los hechos que se imputaron? El tribunal dio por acreditado, más allá de toda duda razonable, que en horas de la mañana del 8 de junio de 2023, Bastián Bastías Vallejo, Miguel Bastías Vallejo, Ana del Carmen Vallejo y Estefany Bastías Vallejo, previamente concertado y organizado, se ingresaron en el domicilio en el cual habita Johnny Adolfo Sánchez, quien se encontraba en su habitación al momento del ingreso. En el lugar, de manera conjunta, Miguel y Bastián procedieron a maniatar y golpear, reiteradamente, a Sánchez Aravena, con golpes de puño y pies y elementos contundentes, aplicándole además electrochoc en la cabeza y en otras zonas del cuerpo. En tanto que Ana Vallejos le aplicó gas pimienta en su rostro y Estefany Bastías se posicionó en la puerta de la entrada del dormitorio, impidiendo la salida de la víctima y el acceso de otras personas. En dicho contexto, los condenados sustrajeron un teléfono celular, marca Samsung, de propiedad de la víctima, un vehículo de propiedad de un tercero, marca Nissan, modelo Qashqai, color blanco, y las llaves del vehículo marca Toyota, modelo Yaris, color negro, que se encontraban en la casa. Además, destruyeron gran parte del mobiliario del domicilio para luego darse la fuga en el vehículo marca Nissan y las especies referidas previamente en su poder, no sin antes romper el parabrisas del vehículo marca Toyota de la propiedad de Álvaro Alejandro Soto, minutos después de la ocurrencia de los hechos, los cuatro acusados fueron detenidos por carabineros con las especies en su poder. A consecuencia de los golpes, la víctima resultó con lesiones de carácter grave, con riesgo vital, específicamente un trauma toráxico y abdominal, y heridas de dos centímetros en la zona perianal, por lo que fue trasladado hasta el hospital de Linares. Una vez que el fallo quedó ejecutariado, el tribunal dispuso que se proceda a la toma de muestras biológicas de los sentenciados para determinar sus respectivas huellas genéticas, incluso en el Registro Nacional de ADN de condenados. Eso al menos con estas cuatro personas, cuatro sujetos que en 2023 llevan a cabo estos dos delitos de hurto y también homicidio frustrado en contra de este hombre. Vamos a cambiar de ámbito, pasamos al plano de la energía, porque la Ceremi de Energía en conjunto con académicos de la Universidad de Talca presentaron el Plan de Explotación de Recursos en el Maule, lo que marca el fin de la recabación de antecedentes para ya poner en marcha este plan. Vamos a conocer en qué consiste en el contacto que tenemos a continuación con Leonardo Paredes. ¿Cómo están, Leo? Muy buenas tardes, Matías, y a todos quienes sintonizan la tarde de este día martes, 5 de octubre, Canal 30. Nosotros acudimos hasta el Centro de Extensión de la Universidad de Talca, pues la Ceremi de Energía en coordinación con académicos de la Universidad de Talca entregaron detalles sobre el plan estratégico para potenciar la ocupación de energía de la región del Maule. Según los académicos de la Universidad de Talca, la región tiene un potencial utilizado solamente del 1% en características de energía. Mientras tanto, la Ceremi de Energía pone el énfasis en la importancia económica de potenciar esta área. Escuchemos las declaraciones de la Ceremi. Hoy día estamos relevando el tercer taller donde se van a presentar los estudios de este instrumento de planificación estratégica de energía para la región del Maule, que es nuestro primer instrumento como política pública de ordenamiento territorial en el ámbito energético. Y, bueno, a través de Equipus, con María Luisa liderando, nos van a presentar los resultados hoy día. ¿Cuáles son preliminarmente? Bueno, vamos a poder conocer algunos lineamientos estratégicos para la región, áreas que pueden ser priorizadas, potenciales energéticos. Recordemos que tenemos un fuerte compromiso de lograr la carbono-neutralidad. Nuestra región ha ido creciendo fuertemente en materia energética, en el ámbito de energías renovables. Por lo tanto, poder contar con un instrumento que nos permita tener un ordenamiento territorial y cómo este conversa con los distintos instrumentos de planificación territorial es sumamente relevante. Por lo tanto, estamos muy contentos de este tercer taller hoy día donde vamos a poder conocer esos resultados y que además tienen un valor agregado bastante importante, que esta política pública se levantó desde los territorios, con las comunidades, con la ciudadanía, con distintos actores del sector público y privado. ¿Este plan busca implementarse dentro de plazos? ¿Cómo va a funcionar eso? A ver, este estudio y este plan estratégico lo que busca es poder entregar estos lineamientos. No tiene un tiempo acotado. Probablemente en un par de años vamos a tener que volver a actualizarlo, entendiendo que las dinámicas de desarrollo productivo y energético pueden ir cambiando en el territorio. Pero lo más importante, y es lo que nos tiene contentos, es que este es el primer instrumento y la primera política energética en la región que nos va a poder permitir visualizar cuáles son nuestros potenciales y cómo vamos a ir desarrollando el territorio de manera justa con las comunidades, con nuestros vecinos y vecinas en la región del Maule. También tuvimos la oportunidad de conversar con la académica de la Universidad de Talca, quienes nos comentaban los potenciales explotables de la región del Maule, principalmente en materia hidráulica y eólica, además de solar, por supuesto. Escuchemos las declaraciones de la académica de la Universidad de Talca. Lo que más nos ha llamado la atención, por un lado, son las distintas brechas y oportunidades que también desde la comunidad hemos podido levantar para este instrumento. No solamente contar con información de estudios realizados por la academia, por ejemplo, distintas empresas que han levantado información, sino que cómo desde el territorio, la misma comunidad busca plasmar sus necesidades, sus anhelos en términos de desarrollo energético para su territorio. ¿Qué tipo de problemáticas, por ejemplo, destacan más? Una de las principales es la falta de acceso en algunos lugares más alejados de la línea central de transmisión y que efectivamente se presentan como en una situación de mayor vulnerabilidad, pero que a su vez este estudio lo que busca es recoger las oportunidades de mejora y de desarrollo a través de estos proyectos de energía para cubrir esas brechas y esas necesidades. Entonces, no solamente nos quedamos como con el problema, sino que también está la solución para que también pueda ser indicador para el futuro de desarrollo. ¿Cuál es esa propuesta? ¿Cuál es la propuesta de las personas potenciales de energía pertenecer? ¿Cuál es la propuesta de las personas potenciales de desarrollo energético? Sí, eso también es uno de los productos con el cual termina este estudio y que también se va a presentar para que luego sea trabajado en el Ministerio y la Ceremi y después la futura incorporación en la política energética de largo plazo. La región es muy rica en potencial. Eso lo vamos a ver ahora en la presentación y ocupamos solamente el 1% de nuestro potencial como para que veas la diferencia que tenemos. Con esto finalizaron los estudios para la confección del marco teórico de este plan estratégico para la explotación de la energía en la región del Maule. Nosotros nos comenzamos a despedir desde la Plaza de Armas de la ciudad de Talca sin olvidar recordarles que podrán contar más detalles sobre esta y otras informaciones en el noticiero central de las 21 horas. Adelante, Matías. Muchas gracias Leo, al menos este plan que vamos a conocer mayor detalles en la edición central de las 21 horas con la declaración de los académicos de la Casa de Estudios de la Universidad de Talca como también de la Ceremi de esta cartera en el Maule. Viña de Aguirre es una viña familiar que está presente en la comuna de Villalegre. En el sector de Cunaco se encuentra su sala de ventas lo cual usted podrá visitar, conocer la variedad de vinos que se han producido con diversas cepas y que están categorizados en Varietal, Reserva, Gran Reserva y Premium. Vinos de excelente calidad que han sido premiados con estos galardones, las medallas de oro que se entregan en el ámbito vitivinícola debido a la excelencia de su producción. Se incluye, por ejemplo, mejor vino del año en 2011. Ya lo sabe, si está cerca de tener la celebración de un cumpleaños, de alguna cena con socios, no puede faltar un vino. Y qué mejor que sea con una botella de viña de Aguirre. Vamos a cambiar de plano y vamos a lo que es la salud. Porque el Colegio Médico en el Maule dio a conocer respecto a una crisis presupuestaria que afecta a los hospitales y que al menos solamente el presupuesto está contemplado hasta noviembre, dejando todo lo que queda de diciembre debido al método de transferencia de estos recursos con un déficit. Vamos a conocer el detalle a continuación porque también hay peticiones para el Ministerio de Hacienda, en este caso, para contemplar para el presupuesto del próximo año, de 2025. Mediante un comunicado de prensa firmado por el Consejo Regional del Colegio Médico, se denunció que los hospitales de todo el país, incluyendo, por cierto, los de la región del Maule, están pasando por una crisis presupuestaria. Parte del comunicado indica que hemos realizado conversaciones a nivel nacional y local. El discurso es el mismo. Estamos pasando por una severa crisis en el presupuesto. Tanto es así que los recursos para los hospitales públicos del Maule solo durarían hasta noviembre y no habría apoyo del gobierno regional, señaló la Presidenta del Colegio Médico en el Maule, Carolina Rodríguez. El texto continúa indicando que siempre hemos escuchado desde Hacienda que salud debe mejorar su gestión e increíblemente para ello entrega menos recursos de los que se necesitan y lo que hay lo traspasan en cuotas. El Maule ocupa el puesto 27 de 29 en el ranking de eficacia hospitalaria del COMGES, el denominado compromiso de gestión. Con esta forma de entrega de los recursos, vuelve aún más difícil una mejor gestión, dado el encarecimiento de insumos, la complejidad de los pacientes y de las camas. Todo esto implica, perdón, todo esto impacta en el gasto en la salud pública. La información compartida desde el Colegio Médico señala que la región del Maule continúa destacándose negativamente al ser una de las zonas con mayor lista de espera. Solo en lo que respecta el área NOGES quirúrgica, existen 28.062 personas esperando ser intervenidos, ubicándose en el Maule en el penúltimo lugar a nivel nacional, con más cantidad de casos. Lo mismo sucede con la lista de espera NOGES, por consulta de nueva especialidad médica, donde 136.579 personas necesitan ser atendidas. El panorama es desalentador. Por ello nos encontramos en plena discusión presupuestaria 2025, y desde el gremio hacemos un llamado a inyectar recursos de manera urgente, antes de llegar a fin de año y así no interrumpir o racionar la atención, enfatizó Carolina Rodríguez. En medio de este escenario, el Colegio Médico de la Orden solicita que el Ejecutivo pueda instruir al Ministerio de Hacienda para que se traspasen los recursos que se requieren, y así entregar la atención que necesita la población de aquí a diciembre, sin tener que lamentar fallecidos en dicha carencia. Además, se pide que la Ley de Presupuestos 2025 reconozca el déficit estructural de salud y lo resuelva para no vivir en estos vaivenes económicos. Si bien el Gobierno pide austeridad, contención y eficiencia en el gasto, esto no puede traducirse en postergar las urgencias y arriesgando la vida de nuestra población. Los equipos de salud que trabajan día a día no tienen por qué hacerse responsables de las consecuencias de la falta de financiamiento. Con la salud no se juega, sentenció la Presidenta del Colegio Médico en el Maule, Carolina Rodríguez. Al menos es parte de la situación que afecta a nivel regional. Bueno, y considerando estas dos cifras de atención por una cirugía en la región y también de alguna atención de especialista médico, que ahí la cifra es sobre las 130.000 personas solo en la región. Vamos a cambiar de ámbito, porque Yanco Morales nos tiene los detalles en el contexto de la conmemoración del aniversario de la primera escuela especial que tuvo la región del Maule, que es la Escuela Ema Sepúlveda de Lobos, la cual lanzó la campaña Yo como tú, la cual apunta a visibilizar a las personas en situación de discapacidad y también entregar las oportunidades sociales y laborales similares a las del resto de la población. De ello nos cuenta Yanco a esta hora. ¿Cómo estás, Yanco? Te escuchamos. Buenos días, ¿cómo estás? Justo saludarte nuevamente en esta jornada de día martes. Hoy día muy despejado acá en San Javier y con un bastante intenso viento sur, que nos va a incluso recordar un poco el mes de septiembre. Contarles que ayer se realizó una caminata muy particular desde el Teatro Municipal de San Javier hasta la Escuela Ema Sepúlveda de Lobos, con motivo de una campaña de visibilización de las personas con discapacidad. En esta marcha fueron acompañados los alumnos de la Escuela Especial por otros alumnos de otros establecimientos que también fueron parte de esta caminata y de esta campaña de inclusión que tiene por nombre Yo Como Tú. Esto se va a estar desarrollando durante toda la semana y tiene relación justamente a que las personas que tienen algún tipo de discapacidad tengan oportunidades, no solamente sociales, sino que también laborales. Especialmente en el tema laboral. Conversamos con algunos familiares de niños que están en la Escuela Especial y nos relataron brevemente lo que ha significado para ellos, por ejemplo, que su hijo o hija tenga un trabajo con el cual poder desenvolverse. A continuación, el testimonio de Gloria Delgado. Yo vengo luchando por años con mi hijo. Bueno, gracias a Dios, este año se le dio una oportunidad de trabajo, pero con lágrimas de sangre me han salido de tanto andar luchando por él. Bueno, estuvo trabajando en Villalegre, estuvo trabajando en Villalegre, en el complejo turístico, y de esto ya hace más de 12 años. O sea, nuevamente una oportunidad. ¿Cómo lo ha tomado Gerardo esto? Bien, está feliz, pues le ha cambiado la vida. Sí, está muy, muy feliz. No, a mí totalmente, también igual, porque él ya no tenía ganas, se levantaba tarde, Gerardito, afeita, ¿para qué? No, y ahora, gracias a Dios, le ha cambiado la vida. Él a las 7 de la mañana ya está en la ducha. No, muchísimo, estamos todas las familias felices, nos ha cambiado la vida a todos, en realidad. Pero también esta campaña tiene una razón muy importante de ser, que es apoyar a las personas que, por circunstancias de la vida, tienen este tipo de dificultades. Y quienes mejor la conocen, sin duda, son los profesionales de la Escuela Especial Ema Sepúlveda de Lobos. Y en particular nos referimos a su directora, doña María Fernanda Jara, que nos explicó el contexto y la razón de realizar esta campaña, insistimos, se va a seguir realizando durante toda esta semana, acá en la comuna de San Javier. Sí, para nosotros es súper importante visibilizar los derechos de las personas con discapacidad. De hecho, en la actividad que partió, digamos, con un primer momento dentro del teatro, el visibilizar es mostrar, es que todos quienes integramos la sociedad puedan saber que las personas con discapacidad, al igual que todos nosotros, tienen los mismos derechos. El tema es que cuando no convivimos a diario con la discapacidad se nos olvida. Y a veces incluso sentimos temor de relacionarnos con las personas con discapacidad. Entonces es súper importante que existan estos espacios donde se pueda visibilizar que son capaces de ser parte de un acercamiento laboral, que son capaces de venir a un establecimiento educacional, aprender habilidades, talentos, desarrollar un sinfín de aspectos que les permite desenvolverse en igualdad de condiciones. Pero para poder avanzar hay que informar, hay que difundir que ellos son merecedores de derechos al igual que todos nosotros. En la primera parte de la actividad, en el Teatro Municipal, estuvieron presentes varios empresarios que son quienes forman parte de los acercamientos laborales que tenemos con nuestro establecimiento educacional. Y en dicha instancia fue posible mostrar videos en los cuales se retrataba la experiencia de acercamiento laboral y de inclusión laboral que han ido teniendo nuestros jóvenes con la empresa. De hecho, también hacíamos alusión de que probablemente cuando se partió con estos acercamientos laborales en la empresa había temor. Y es súper comprensible porque ¿quién no le tiene temor a los desconocidos? Pero ya con este transitar y con el tiempo que llevamos de acercamientos laborales, los empresarios nos han verbalizado y nos han hecho saber que están muy satisfechos y sorprendidos por lo responsable, proactivos y con la calidad humana que van teniendo nuestros jóvenes al momento de desempeñarse en un oficio determinado. Así que, ¿quién mejor también que ellos, los empresarios, puedan también verbalizar estos logros de parte de nuestros jóvenes? Porque es un paso para que otros empresarios también puedan creer y dar la oportunidad a nuestros jóvenes a partir con acercamientos laborales y también a contratarlos. Hoy en día tenemos tres jóvenes contratados en igualdad de condiciones por la empresa El Mimbral, que para nosotros es muy importante que así sea y que se siga multiplicando con las demás empresas de la comuna. Importante lo que se está logrando justamente con empresas como El Mimbral, a quien destacaba la directora de la Escuela Especial que ha confiado en personas que tienen discapacidad y que han comprobado con alegría que son personas absolutamente responsables y capaces de desarrollar una labor por la cual se les remunera como a cualquier persona. Matías, volvemos contigo al Estudio Central para seguir revisando estas y otras informaciones. Muchas gracias, Yanko. ¿Cómo ha ido avanzando la inclusión en este sentido en la comuna y también en la región del Maule? Ayer también en el programa de Yanko Morales teníamos a dos invitadas de la Escuela Sol y Luna respecto a lo que es también la lista de espera que tienen de usuarios de otra escuela especial que existe en la zona y que estaban organizando una campaña solidaria. Bueno, parte de la situación que tenemos al menos el aniversario por una parte de la Escuela EMA Sepúlveda de Lobos y las diversas actividades que se han efectuado para visibilizar y entregar e ir generando alianzas con el sector también privado para abrir puestos de empleos para personas en situación de discapacidad. Siendo las 14 con 32 minutos estamos llegando al término de nuestro servicio informativo de las 14 horas pero tenemos una invitación que se extiende hasta el 31 de diciembre que es la fecha límite para que los interesados puedan enviar sus escritos en la sexta versión de los cuentos cortos adultos y lo que respecta a la cuarta versión de los cuentos cortos escolares. Las bases ya se encuentran publicadas las puede conocer solicitando las impresas en las sucursales de TV Cable en la comilla multicomable puede escribir un correo a cuentoscortos30 arroba gmail.com solicitarlas también por la vía digital o escaneando un código QR de los afiches promocionales de este concurso literario impulsado por la familia Illich TV Cable en la comilla multicomable canal 30 es una historia que sea acotada de no más de tres carillas es necesario conocer la tipografía el formato lo cual está estipulado en las bases y debe ser inédito es decir que no haya participado en otro concurso literario una vez que ya conozca las bases y plasme su idea su historia en el papel en marzo del próximo año se efectuará la ceremonia de premiación donde los representantes de la familia Illich que son el jurado van a entregar estos premios incentivos monetarios también que contempla tanto la versión escolar como la versión adulta marzo de 2025 entonces ceremonia de premiación 31 de diciembre de este año plazo límite para la recepción de los escritos yo comienzo a despedirme los dejo invitados a seguir en la sintonía de canal 30 Francisca Balmaceda viene a las 16 horas con mujeres en sintonía nosotros nos reencontramos a las 21 en la edición central de voz regional y en la noche a las 22 Mario Zapata con el programa deportivo máximo rendimiento que esté muy bien nos vemos las 21 millones de segundos